¡Konichiwa! ¡Konichiwa! Hola, yo soy Clea Y yo soy Sarita Y bienvenidos a Ser Mujer Friki En Mujer Friki también festejamos el año nuevo Por eso hoy tenemos nuestro especial Sobre los deseos de los frikis en año nuevo Que nosotros pedimos en general Si te quedas en blanco a la tercera uva Aquí hay muchas opciones Sí, oye, sí Llega un momento en el que estás De que ahora que se me ocurre Y vuelves a repetir el primer deseo otra vez No, pero el problema es que vas muy rápido Sí La campana de Pues te estás metiendo tres uvas al mismo tiempo Y así Empezamos El primer deseo Ver todos los animes de la temporada de 2016 Y los que no viste en el 2015 Que sean buenos Segundo deseo Que los cosplays del 2016 que tienes en tu lista Se cumplan Que las películas como Civil War, Batman, Superman, Deadpool y... X-Men Apocalypse Ajá, todas esas que van a salir en el 2016 No sean una basura Como los Cuentes Fantásticos Sí Por favor Que los conciertos de grupos y bandas, además de las sinfónicas, no se lleguen a cancelar Y que los Méndigos Vips sean más justos, malditos, desgraciados Vean el link acá O si quieren saber de qué hablo Que la colección de figuras siga aumentando Consigas las que quieres Y aparte cuando vengan las visitas O algún niño de alguna visita No las destruya Aunque a veces hay algunos adultos que las destruyan Sí, malditos O los novias locas O los novias locas O los novias locas Que por Dios, Sonic Haz... Bueno, Sonic Es Sonic, pero... Que por Dios, Sonic Haz juegos Que te hagan comprar un Play 4 No mames, ya van 3 años que salió la pinche consola y no sacas nada decente Que nunca falten los Amiibos No, Amiibos Los Amiibos para divertirse Los Amiibos que salgan al carajo Todos tienen Amiibos No, sí Que nunca falten Que Panini y Kamite tengan prosperidad económica Y nos traigan más mangas y cómics para comprar Sí Que por favor, por favor Salga antes de Abril El Libro de Vientos de Invierno De la canción de... De canción de El Fuego O Fuego de Tronos Por favor O que salga nada más No, que salga antes de Abril Por favor Yo en español Mucho pedir verdad Que dejen de estar trolleando con noticias falsas en Facebook Ya me tienen hasta la madre A ver, no tienen que ver los toros pinches links Para ver si es falso o no Dudas, dudas Por ejemplo, el poster último de HBO De Juego de Tronos Así como que No, esto es mentira Y luego Ah, no es verdad Sí, ya hartaron Que por favor, dejen de evaluarse el peso o la moneda local Para que podamos comprar las cosas que queramos Porque aunque puedas ir a la casa de cambio El dólar interbancario está bien caro Y cualquier cosa que compres te sale una mil dólar Sí, pinche dólar Ya déjate cosas Deja estar creciendo Déjate estar infla Ya, maldito El 12 El 12 El más importante que todos deben de desearlo Todos Todos los frikis lo deseamos Es Que lleguemos a diez mil suscripciones ¡Sí! ¡Sí! ¡Deseenlo! Es el más importante Para el que se dé mi jugada extra Sí, sí, sí Amo Es todo por el día de hoy No olviden suscribirse y darnos like También unanse al grupo de Facebook Y denos like a la página de Facebook Cata gorda También comenten Cuáles son sus deseos para este 2016 Y... Si no se les cumplió algún deseo en el 2015 También díganlo No sé Y sobre todo ¡Feliz Navidad! ¡Y feliz Año Nuevo! ¡Nos vemos! ¡Bye! Digimon es una franquicia completa Que no solamente abarca el anime Originalmente es un proyecto que solicitó Bandai Que se desarrollara Para poder promocionar lo que eran las Digimon V-Pet O Virtual Pet Que eran como unos estilos Tamagotchi Que podían... O sea, igual que el Tamagotchi Pues jugar con él, alimentarlo Y con la premisa de que podían pelear entre ellos Obviamente Bandai dijo Oye, hay una mina de oro en eso de las batallas Metamos el proyecto de estilo Tamagotchi Que permita la interacción de las personas